Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Mariae, y hoy quiero darme mi opinión sobre el tema que he titulado, No Basta. Amigo, no, no basta con evitar el mal y con no hacer el mal, no, no basta. Uno no puede quedarse a un lado del camino, siendo un simple espectador de los que sí lo caminan. Para ser santo, uno debe seguir la ruta, caminar el camino, haciendo siempre, siempre, siempre el bien, luchando para ser mejor, para ser perfecto. No, no basta con no contribuir al mal, hay que combatirlo haciendo obras de bondad, con caridad, que es el sello de la santidad, hay que obrar para el mundo a mejorar. No te quedes de brazos cruzados, esperando que vengan otros a hacerlo por ti, tú sí, tú, debes cumplir con tu deber, siendo fiel a la voluntad de Dios. Sé bueno, evita el malvado y el mal, y haz el bien, y el mundo será mejor. Haz, amigo, obras de fe y de caridad, por Dios, por el bien de la humanidad. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!